El S.B.A. representa la segunda edición de Prótesis Dental sobre Implantes, obra centrada en implantes dentales que reúne los contenidos imprescindibles para los profesionales de la odontología. Escrita por la autoridad más destacada en esta materia, el Dr. Karl Nitz, ofrece al profesional las más novedosas y mejores opciones de tratamiento para sus pacientes. El libro se convierte en un recurso óptimo para aplicar con éxito las diferentes opciones de tratamiento que el profesional puede ofrecer al paciente. Con un amplio enfoque pedagógico, la obra es especialmente útil para ofrecer soluciones que permitan recuperar la función normal, la estética, la comodidad y dicción en pacientes sedentulos. Cuenta con procedimientos paso a paso que se apoyan en más de 1.700 ilustraciones y ayudan a perfeccionar la técnica en situaciones clínicas complicadas. Prótesis Dental sobre Implantes es una obra que aborda todos los conceptos clave para un aprendizaje claro y preciso sobre implantes dentales, de El S.B.A.R. Prótesis Dental Prótesis Dental Prótesis Dental Rulative